Muy buenas tardes amigos de YouTube, amigos de Urbanera, amigos del reciclaje en general. Hemos quedado pendientes en explicar las diferencias más importantes en cuanto al compost y el vermicompost, ¿sí? Como el que tenemos aquí al lado de Urbanera. Entonces, básicamente vamos a enfocarnos en organismos que intervienen en esta descomposición de materia orgánica y después un poco hablar de la práctica, de cómo es esto de llevar adelante el compost o vermicompost para que uno después decida, hago compost, qué espacio tengo, o hago vermicompost. Entonces, en el compost intervienen básicamente microorganismos, ¿sí? Bacterias. Son las encargas de comerse, entre comillas, ¿no? Degradar esa materia orgánica para convertirla en este compuesto estable, íbamos a hablar de otro día, que es el abono o compost, ¿sí? En el vermicompost, el agente interviniente más importante, por supuesto que son las bacterias, hongos y demás, pero es nuestra apreciada lombriz. Y hablamos de la lombriz roja californiana como referente del vermicompost, dadas características que en otro momento las explicaremos. Entonces, específicamente, compost, bacterias, vermicompost, bacterias, más lombrices. Entonces, ¿qué diferencias hay en cuanto a esto? Bien, en el compost, ya como en todos los libros habremos visto, hay tres fases de temperatura y de tiempos. Hay datos desde 15 días a 6 meses, el proceso de compostaje. El vermicompost es mucho más rápido. Estamos hablando de días o semanas en lo que tardan estas lombrices junto con las bacterias para descomponer, digerir y evacuar este lombricompuesto o humus de lombriz. En el compost es muy importante el volteo regular de la masa para oxigenar. Hay bacterias que necesitan oxígeno, humedad, para comerse esa masa. Aquí, en el vermicompost, una de las cuestiones más prácticas es que el trabajo de volteo lo hacen las propias lombrices. Uno no tiene que estarle encima y preocuparse por la aereación. Esto para mí es fundamental. Menos trabajo y más rápido. Otra característica en cuanto al compost y el vermicompost. En el compost se pierde mucho nitrógeno como amoníaco o amonio. Se va como gas. El vermicompost, su composición química, la caquita de las lombrices, es muy superior al compost. Entonces, resumiendo. Compost, bacterias, 100% bacterias. Ya hablamos del compostaje en cajas apiladas, ajenos al compost sobre cajas sobre la tierra, donde van a intervenir otros insectos. Si hablamos del compost, propiamente dicho, cuando hay toneles o cajas, etc., que hacemos compost. Bacterias, ciclos, mesófilo, termófilo, o sea, aumenta la temperatura y baja. Y un compuesto que tarda entre 15 y 6 meses en transformarse, recuperarse de la materia orgánica. El vermicompost. No hay subidas tan abruptas de temperatura. La lombriz vive entre 15 y 40 grados. Es una de las más resistentes a altas temperaturas. Sobreven también al invierno, a la nieve, etc. Lo importante es que no hay subidas de temperatura. En el vermicompost se evita esa subida de temperatura porque las lombrices se comen toda esa masa orgánica que están digeriendo las bacterias. En realidad, las lombrices succionan todas las bacterias que se generan alrededor de esa masa. Y el producto final es muy superior. Espero que les ayude a tomar decisiones en cuanto a si hacer compost o vermicompost. Me parece mucho más práctico y rápido hacer vermicompost con un par de lombrices que uno adquiera. La multiplicación es enorme. Enseguida uno ve la diferencia de velocidad, de menos trabajo. No hay que estar tan encima. Uno lo tira ahí. Obviamente, cuidando ciertas pautas, no sobresaturando el sistema y demás. Y el resultado no solo es más rápido, sino que es mucho mejor nutricionalmente. Ya está estudiado. La de lombrices ingiere X cantidad de sustrato y libera una proporción mayor de fósforo, calcio, magnesio, nitrógeno, que es lo más importante para nuestras plantas. Así que amigos, espero que les haya gustado. Si hay alguna consulta, duda al respecto, por favor, por el Facebook, por la página. Personalmente, como ustedes gusten. Hasta la próxima. Si les gustó, denle un like, suscríbanse y nos vemos la próxima.